Ayer, al verte, yo encontré mi bien, un rostro que ya no es feliz Te veo sufrir y no sé por qué, dime guía, qué te pasa nena, eres infeliz Ayer, al verte, no entendí el porqué del llanto tuyo que me dolió Será tal vez que ya tu cariño no es igual, qué te pasa nena, eres infeliz Recuerda que yo te necesito mucho más, recuerda que vivo solo para ti Olvida ahora toda tu tristeza y ve a buscar la dicha del corazón Ayer, al verte, yo encontré un rostro que ya no es feliz Ella Viviendo su próxima Oh nena, solo vivo por ti Oh, qué te pasa nena, recuerda que necesito de tu amor Oh, qué te quiero con pasión Y que necesito de tu amor Oh, qué te quiero con pasión